Hola a todos, soy Gaspar y os doy la bienvenida a mi primer videotutorial. Aprovechando que hace poco adquirí un disco duro SSD, decidí grabarlo y mostrar cómo lo instalaba en mi portátil. Lo primero de todo es desinchufrar el portátil y extraer la batería. A continuación, en la parte de abajo, veremos dos tornillos, uno a cada lado. Los quitamos, los quitamos bien y tiramos. Ahora vemos por un lado la memoria RAM y por otro el disco duro. Bien, vamos a empezar por el disco duro. Quitamos los tornillos, esto lo pasamos un poco más rápido. Y ahora, con mucho cuidado, extraemos la chapa protectora del disco duro. Cuando la estemos extrayendo nos daremos cuenta de que está un poco duro porque también estamos desenchufando el disco duro de su zócal. Ahora nos encontramos cuatro tornillos, dos a este lado y dos a este otro. Bueno, ahora tenemos que quitar el disco duro de la chapa protectora. Para ello, damos un poco de marcha rápida al vídeo de nuevo y desatornillaremos el disco duro. Finalmente, separamos la chapa del propio disco duro. Ya tenemos aquí nuestro nuevo disco duro. Vamos a sacarlo de la caja y lo primero que encontraremos será un adaptador de dos y medio a tres y medio. Esto será para enchufarlo a un ordenador de sobremesa. Vale, sacamos el disco duro. Con mucho cuidado. Sacamos también el adaptador, ya puestos, y desprecintamos el disco duro. Ahora tenemos que introducir el nuevo disco duro en la chapa protectora donde estaba el disco duro antiguo. Tenemos que tener muy en cuenta la orientación y es que tenemos que ponerlo en la misma posición, ya que cuando lo insertemos en el ordenador tendremos que enchufarlo. Bien, colocamos los cuatro tornillos, rápidamente. Traemos de nuevo el portátil y vamos a instalarlo. Para ello colocamos el disco duro donde estaba antes. Con mucho cuidado tendremos que enchufarlo, así que ahora un pequeño clic. Y vamos a colocar los tornillos donde estaban. Ahora vamos a ampliar la memoria RAM. Vemos que el portátil viene con un módulo de memoria, ya habrá instalado, pero queremos insertar otro módulo más. Primero desprecintamos la memoria. Y ahora tenemos que meterla en el zócalo. Para insertarlo tiene que entrar de forma muy limpia. Y primero tenemos que fijarnos en la mueca, para que coincida en el zócalo. No tenemos que forzarlo mucho, es decir, tiene que hacer clic pero sin forzar. Y sin mover las pestañas. Si vemos que no entra bien a la primera, lo intentamos otra vez, empujamos un poco para abajo y cuando haga clic ya está insertado. Bueno, ya hemos terminado y podemos cerrar el portátil. Volvemos a poner el plástico. Lo encajamos. Tal cual salió. Y volvemos a poner los tornillos. Y ya tenemos el portátil renovado. Hasta aquí el video tutorial. Muchas gracias por ver este video. Os invito a escribir algún comentario y a visitar el blog. Gracias. 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 Gracias.